¡Ey! ¡Buenos a todos! Aquí RuseteG comentando ¡Buenos a todos, gente! Y hoy os voy a enseñar cómo solucionar este error tan común en Epic Games Código del error LS0013, ¿vale? Es muy, muy sencillo Lo único que tenemos que hacer Bueno, aquí vamos a descartar esta opción, ¿no? A mí lo que no me deja entrar es en Daylight, ¿vale? Muchos habéis tenido este problema con Fortnite o con cualquier otro juego Entonces, hay que seguir unos pequeños pasos Lo primero que vamos a hacer es Nos vamos al buscador del ordenador y ponemos Porcentaje, porcentaje Y entre medias vamos a poner LocalAppData, ¿vale? Os dejaré el comando en la descripción, ¿vale? Vamos a abrir esta carpeta de archivos Y nos vamos a ir a Epic Games Aquí, como veis, pone Epic Games Launcher Vamos a entrar Vamos a la carpeta Sabed Y en WebCache vamos a eliminar esta carpeta Vale, ahora no me deja, tengo que cerrar Epic Games Reintentamos Bueno, la cerramos desde aquí, desde administrador de tarea Finalizamos la tarea, ahora sí Reintentar y ya la hemos borrado, ¿vale? Para quitarla del administrador de tareas Le damos aquí, clic derecho, administrador de tareas Buscamos aquí Epic Games Y os tendrá que salir aquí la aplicación abierta de Epic Games ¿Vale? Vamos a cerrarlo todo Y una vez que hayamos hecho este paso Lo que deberemos hacer es Nos vamos a Epic Games Donde lo tengamos, ¿vale? Le vamos a dar clic derecho Abrir la ubicación del archivo, ¿vale? Y aquí en la aplicación Lo que va a ser es ponerlo como administrador Vamos a más opciones Propiedades Y vamos a compatibilidad ¿Vale? Una vez en compatibilidad Vamos a cambiar la configuración para todos los usuarios Una vez aquí Ahora ejecutar este programa como administrador Le damos Aplicamos Aceptamos Aceptamos Y una vez hecho eso Yo también puse el juego como administrador Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es Vamos a meternos al juego Aceptamos Esperamos a que abra ¿Vale? Y como veis Ya nos ha abierto el juego ¿Vale? Hemos resuelto este error ¿Vale? Como veis ya estoy jugando al Dying Light Bueno, ahora está en la intro ¿Vale? Mirar como muevo el ratón Vamos a jugar Esperando ¿Vale? Todo solucionado, gente Así que nada Cualquier cosa que necesitéis Si necesitéis solucionar cualquier error Comentarme el error que queráis Y yo puedo publicar un vídeo O un tutorial de lo que queráis ¿Vale, gente? Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Un besazo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!